Actualmente la batalla entre cámaras a color y monocromáticas para astrofotografía cada vez está más reñida desde la aparición de los filtros multibanda para las cámaras a color. Pero los que quieren sacar el 100% y se lo pueden permitir siguen apostando por las cámaras monocromáticas y el kit de filtros LRGB y los de hidrógeno, oxígeno y azufre. Siendo estos equipos monocromáticos más caros, tanto la cámara como el kit de filtros. Pero nos ofrecen una extra en eficiencia cuántica que las cámaras a color no son capaces de conseguir. Al menos por ahora. Tanto equipos a color como equipos monocromáticos tienen ventajas e inconvenientes. Pero no es el tema de este vídeo y entraremos en ello en un futuro. Hoy vengo a traeros un equipo formado por una cámara monocromática con sensor APS-C, rueda porta filtros de 7 posiciones de 36mm y un kit completo de filtros LRGB, hidrógeno, oxígeno y azufre de 4nm. Concretamente de la marca TubeTech, una marca que hace tiempo que le tengo puesto el ojo. Así que vamos a ver qué tal este equipo y qué resultados podemos obtener con él. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Para los que llevamos algún tiempo en esto de la astrofotografía, es de sobra conocido por su calidad y ser un estándar por su tamaño APS-C, el sensor Sony IMX571, con su pixel de 3,76 micras, una eficiencia cuántica por encima del 90%, un full well de 51.000 electrones, tener un ruido de lectura muy bajo y ser 0 amp glow. De hecho es el mejor sensor que podemos comprarnos por debajo de tamaños full frame y el que todo lo que se inicia aspira a tener algún día. Básicamente tenemos las mismas características que encontramos en otras marcas a un precio menor, pues los impuestos y el envío están incluidos. Además, aparentemente la capacidad de refrigeración de las TubeTech son algo superiores, bajando en otras marcas hasta 35 grados de la temperatura ambiente a 42 grados como es esta TubeTech. Junto con la cámara actualmente está de promoción el tilter externo que también nos ha llegado. En cuanto a la rueda de filtros, podemos escoger entre tres configuraciones. 5 posiciones para filtros de 2 pulgadas, 8 posiciones para filtros montados de 1,25 o como es este caso, 7 posiciones para filtros sin montar de 36 milímetros. En cámaras a color la rueda porta filtros es una opción, aunque yo también la uso por las ventajas que nos ofrece. Pero en sistemas monocromáticos donde utilizaremos hasta 7 filtros, es un componente obligado para nuestro equipo. Recientemente ha salido al mercado la nueva rueda AFWL con 7 posiciones para 2 pulgadas. TubeTech tiene un kit de filtros LRGB de 36 milímetros a un precio de solo 179 dólares, pero también tiene un kit con los filtros de hidrógeno, oxígeno y azufre de 4 nanómetros por 520 dólares. Por lo que a falta de comprobar la calidad de estos filtros, me parece un precio rompedor tanto el kit LRGB a 179 dólares, como los filtros de hidrógeno, oxígeno y azufre de 4 nanómetros por 520. En la web de TubeTech hay los diagramas de montaje para conseguir el backfocus de 55 milímetros según la configuración que usemos. A la hora de montar los filtros viene la gran duda por la que todos hemos pasado. ¿En qué posición van y cómo sé que no lo estoy poniendo al revés? La parte que refleja como si fuera un espejo debe ir hacia el telescopio, mientras que la otra cara debería ofrecer un leve efecto fantasma o donde vemos la imagen como doblada, y esa es la parte que debemos montar hacia la cámara. Una vez tenemos la cámara y la rueda montada y con la configuración del backfocus adecuado, descargaremos los drivers de TubeTech y configuraremos los parámetros para usar el equipo con Nina en nuestro caso. Cuando carguemos los drivers tendremos dos opciones, o los drivers ASCOM o los drivers nativos. En un primer momento descargué los drivers ASCOM y este es el aspecto que tenía en Nina, faltando muchas opciones como el calentador antirrocío. Si escogemos los drivers nativos, ahora sí, tenemos muchas más opciones disponibles. Con el modo ultra para una mejor reducción de ruido, el modo full well alto, el modo HCG o de conversión de alta ganancia, y como no, el calentador antirrocío. También debo decir que al conectar la cámara con los drivers ASCOM hizo algún ruido que no me gustó nada, y ese ruido no lo hizo con los drivers nativos. Una vez reconocidos la cámara y la rueda y hagamos configurado los nombres de los filtros en las posiciones de la rueda, ya estamos listos para nuestra primera sesión. Para esta sesión y poder probar tanto la cámara, la rueda como los filtros, he escogido como objetivo la nebulosa del corazón o IC 1805 en la constelación de Cassiopea por resultar una buena referencia al ser una gran nebulosa de misión. Así que con todo listo y objetivo establecido, solo queda esperar una noche despejada para subir a probar el equipo. ¡Gracias! El equipo utilizado para la sesión es la montura AM5 de ZWO, enfocador electrónico EAF de ZWO, tubo y cámara guía ZWO ASI662MC, refractor ASCALFRA500 con reductora F3.9, la cámara, rueda y filtros TubeTech mencionados, y todo controlado y gestionado mediante el Gaius S2 de la marca RB Focus. Bien, tenemos el equipo montado. Todo es una noche con mucha humedad, veremos que podemos sacar. Tenemos la cámara TubeTech con el sensor IMX571, tan versátil en versión APS-C que tantos conocemos. Luego tenemos la rueda portafiltros de 7 posiciones con los filtros TubeTech, también LRGB de hidrógeno, oxígeno y azufre de 4 nanómetros. Y veremos que tal funciona. Como ya habéis visto, tenemos pensado sacar la nebulosa del corazón, una hora por cada filtro de banda estrecha de hidrógeno, oxígeno y azufre. Luego unas 14 tomas de un minuto de LRGB. Y quizás al final tiramos un poco al NITAC, si la tenemos a tiro, para ver la cantidad de halos que nos da. Al NITAC es una estrella muy complicada, sí o sí van a salir a los, pero para ver la referencia que tenemos sobre eso. Así que vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este panel de flats que me realizó Isaac, tiene como una pequeña página en Wallapop, Chisums creo que es 3D, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, por si queréis pedirle que os haga un panel de flats. Este se lo pedí específicamente para el diámetro de apertura del FRA500, para no tener que poner siempre un panel o algo así que queda muy suelto y tener que poner el tubo en vertical. Así de esta manera, esté en la posición que esté, lo puedo poner y se aguanta así. Y al tener montura armónica, como no puedo aflojar los embragues para ponerla vertical, pero si lo hacemos del diámetro que corresponde, donde haya acabado la sesión, no necesitamos poner el tubo en vertical, podemos acoplar esto y hacemos los flats. Así que voy a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! Al final han salido nubes, no podremos probar la zona de Alnitac para ver los halos que nos sacan estos filtros. Hemos podido sacar todo lo que queríamos, es decir, más de una hora o una hora para poder sacar la integración de una hora de los filtros de banda estrecha, de oxígeno, azufre e hidrógeno. Y luego las tomas que queríamos también del LRGB para poder ver las estrellas y espero no encontrar ningún halo porque la zona del corazón no es muy sensible en este aspecto de los halos. Pero bueno, habrá que verlo. Así que nada, voy a desmontar y nos vemos en un momento abajo en el ordenador con los apilados y todo preparado para inspeccionar qué tal los resultados de la cámara. ¡Hasta ahora! Bien, vamos a ver los resultados de la sesión. Recordemos que teníamos una luna al 97%. Aquí tenemos los archivos resultantes. Vamos a ver la luminancia. Como veis, el apilado. Bastantes gradientes. Las estrellas bien. O sea, un patrón, pero debe ser de la lente. Es alguna pinza de la lente. No me preocupa. No veo halos. Son tomas de 60 segundos. El LRGB. Vamos a ver el R. Mismos gradientes. Esto ya lo corregiremos después. Bien. El verde. No es una región muy susceptible, como ya he dicho, a los halos. Otro día voy a intentar ponerme con algunas estrellas ya bastante conocidas por dar unos halos considerables. A ver qué rendimiento tienen esos filtros con esas estrellas. Pero aparentemente, salvo el gradiente que tenemos natural por la luna, el rendimiento lo considero bastante bueno, muy bueno. Aquí tenemos la azul. Hidrógeno. Hidrógeno. ¿Veis la cantidad de hidrógeno? Veis la cantidad de hidrógeno. Veis toda la estructura. Estrellas para mí bien. Oxígeno. Oxígeno. Como digo, no aprecio halos. Sería el filtro quizás el más susceptible de tener halos. El de oxígeno. Y no hay halos. La señal se ve por aquí bien. La que cabría esperar y con una luna del 97%. Y la señal de azufre. Tampoco aprecio ningún halo. Las estrellas parecen bien. Las estructuras muy bien. Me están sorprendiendo por el precio. Yo esperaba otra cosa. No esperaba este rendimiento. Luego aquí os puedo enseñar la toma como calibrada con el Blur Exterminator pasado. Este es el rojo. El G. El B. El hidrógeno. El oxígeno. Habría algo más que corregir de algún viñeteado. Aunque he hecho flash que con la luz de la luna no tenemos suficiente. Pues una vez pasado Blur Exterminator y sacadas las estrellas. Pues aquí ya tendríamos la imagen estirada de hidrógeno. Muy limpia. Un ruido bastante controlado. El oxígeno. Más débil. Como cabría esperar. Pero yo sigo pensando que por la cantidad de luna que teníamos. Veis aquí aún se queda un gradiente. Pero esto es una prueba. Tampoco es un proyecto que quiera sacar una foto espectacular. Así que lo voy a dejar así. Y el azufre. Se ven también las estructuras. Ahora aquí ya tenemos un poco más de ruido. Tengo ganas de compararlo con una cámara color. A ver qué tal la diferencia. Pero aparentemente un buen rendimiento. Incluso como digo con una luna al 97%. Así que este sería el resumen de los filtros y de la cámara. La sesión ha ido muy bien. La verdad es que con Nina se ha integrado perfectamente. No he tenido ningún problema. Recordad que TubeTech también ha sacado ahora la rueda de 7 posiciones de 2 pulgadas. Con sus filtros LRGB de 2 pulgadas. Y los de hidrógeno, oxígeno y azufre. Pero estos son de 6,5 nanómetros si no recuerdo mal. Interrumpo este vídeo antes de la despedida para traeros una actualización sobre los resultados. Ayer subí a hacer una comparativa entre monocromática y color. Concretamente entre esta cámara monocromática con estos filtros y una cámara color también con sensor APS-C. Y los gradientes ya no teniendo luna siguen apareciendo. Incluso haciendo flats. Con flats o sin flats hay ciertos gradientes que no terminan de corregirse. Podría ser por los flats mal hechos. Como digo sin flats siguen produciéndose algunos pequeños gradientes que quedan ahí un pequeño viñeteo. ¿Podría ser la influencia de utilizar una cámara infrarroja como estoy utilizando para controlar el telescopio? En mi opinión no. Porque tanto los filtros monocromáticos como los de color llevan corte infrarrojo. Y del mismo modo que afectan a la monocromática deberían haber afectado a las tomas en color. Y no fue así. Las tomas en color no tenían viñeteo. Como he hecho otra sesión que también la he hecho precisamente para ver la comparativa a la zona del corazón. Espero poder traeros pronto el vídeo. He podido sacar en un momento la zona de Alnitac que tanto nos interesaba para comprobar los halos. Y ahora paso a enseñaros en un momento. Esto es Alnitac, la zona de cabeza de caballo en hidrógeno. Como veis Alnitac no tiene un halo muy pronunciado. Pero esta estrella de aquí sí. Tiene un cierto halo. Son 180 segundos con el filtro de hidrógeno. Como podéis apreciar esta imagen está muy plana. No he ajustado con flats nada. Por lo tanto los viñeteos o gradientes que se están produciendo en la zona del corazón me hace pensar que sea por alguna luz parásita que pueda tener o la misma contaminación lumínica del pueblo mismo. Ya que estoy tirando encima del pueblo casi. Si vamos a seguir. Esta es la hidrógeno como hemos dicho. Oxígeno. Aquí tenemos unos halos muy pronunciados. Tanto en Alnitac como la estrella de antes. Y esta secundaria. O sea, halos muy mejorables. En la azufre. Bueno, aquí no tenemos halos. Luminancia. Volvemos a tener halos aquí. Y en Alnitac. O sea, sigue ofreciendo halos en esta zona. Pero veis la imagen en sí está bastante plana. Sin utilizar flats. El rojo sin ningún halo aparentemente. El verde. Pequeño halo que tenemos aquí. Aquí quizás también. Nada preocupante en principio. Pero bueno. Tenemos los otros filtros como el de oxígeno. Más preocupantes. Y el que me ha estallado la cabeza. Es el azul. Donde ya tengo espicas de difracción. Y todo como si tuviera un newton. Aparte de halos. Eso ya me parece más raro. Aquí tenemos también este halo marcado. Con unas espicas de difracción. Que no me las esperaba para nada. Y en el azul. Así porque sí. Pero bueno. Hay que tener en cuenta también que el sistema Petzval. A veces se dice que puede ocasionar halos. Y los halos también dependen de la distancia que haya con el sensor del filtro. Dependen de varias cosas. No solo del filtro en sí. Aunque. Visto lo visto. Estos filtros. Pues bueno. Podrían mejorarse. En la zona de Alnitac. Es muy crítica. Ya sabíamos que iban a salir halos sí o sí. Lo que quizás no me esperaba. Es que salieran también en estrellas secundarias. Pero bueno. Es algo que nos hemos encontrado. Así como en la del corazón. No ha salido ningún halo en ningún filtro. Pues en Alnitac. Que es una zona recuerdo muy crítica. Pues allí sí que se aprecian halos. Pero es que se aprecian en este. Y en la mayoría de filtros que le pongamos. Así que bueno. Quería traeros esta actualización. Para poder hacer la prueba un poco más completa. Ya que nos quedaba por ver los halos que podían producir en zonas críticas. Y bueno. Como vemos. Zonas críticas siguen sufriendo estos y la mayoría de filtros. Y poco más. En un momento pasó a presentaros la imagen resultante de la sesión. Como os he dicho. Una integración rápida y un procesado rápido también. Para poder presentaros una imagen un poquito arreglada. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero leeros en comentarios. A ver qué os ha parecido el material. Tanto la cámara, la rueda como los filtros en sí. Y si el tiempo lo permite. Seguiremos haciendo pruebas. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Gracias por ver el video.